Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy yo voy a enseñar un bocadito muy, muy especial, muy sabroso, muy rico. Vamos a hacer torrones de maní. Entonces, para empezar nuestra receta, vamos a tostar los manís. Entonces, para tostar acá, yo compré uno que viene con la piel, entonces vamos a sacar la piel también. Si usted comprar un que ya es tostado y sin piel, perfecto. Si no, si comprar crudo, entonces puede tostar, y acá en este caso vamos a tostar y sacar la piel. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner en un molde, es importante que no se quede muy como, que se quede todo espajado así, en molde. Vamos a poner en el horno precalentado 180 grados, cerca de 20 hasta 30 minutos, y a cada rato, 5 minutos, 10 minutos, vamos a mezclar bien para que se toste bien de todos los lados. Después, vamos a sacar, acá tengo 320 gramos de maní, ¿sí? Esto es importante. Después, vamos a sacar del horno. Entonces, acá yo voy a utilizar un trapo de estos desechables. Vamos a poner el maní ahí arriba y vamos a frotar bien para salir toda la piel, ¿sí? Y vamos a sacar los manís y dejar reservado para utilizar después. Ahora vamos a poner en una olla 375 gramos de azúcar cristal o azúcar refinada. Y también vamos a agregar 85 mililitros del agua. Vamos a mezclar bien y después vamos a llevar al fuego mediano, ¿sí? Acá es importante que usted utilice un pincel húmedo con el agua para limpiar los bordes ahí de la olla, porque siempre se quedan algunos granos del azúcar ahí envuelta. Y esos granos de azúcar hacen con que el almiba se azucare. Entonces, no se puede azucarar el almiba. Entonces, limpiamos ahí con el agua todo el borde de la olla. Vamos a dejar en el fuego mediano hasta derritir el azúcar sin mezclar, ¿sí? No se puede mezclar más. Después que derritió el azúcar, ahí vamos a agregar 210 mililitros de miel, ¿sí? Miel de abeja. Entonces, vamos a adicionar el miel sin mezclar también y vamos a dejar cocinar hasta llegar al punto. Yo voy a explicar el punto en un ratito para ustedes. En cuanto a eso, después que usted agregue la miel, vas ahora a batir en la batidora 3 claras de huevo, 90 gramos de claras de huevo con una pizca de la sal. Es muy importante que cuando salga el almiba, las claras ya estén en punto nieve, ¿sí? Entonces, vamos a batir las claras en punto nieve y dejar ahí batiendo siempre en la batidora. No se puede parar de batir, ¿sí? Y ahora vamos al punto de nuestro almiba. El almiba tiene que llegar al punto de 140 grados si usted tiene un termómetro de 140 grados. Si usted no tiene, puede utilizar un bol con un poquito del agua fría, poner un poquito del almíbar ahí y después mirar el punto. Usted va a mirar que va a ser como una bolita blanda, ¿sí? Y con este almíbar va a ser una bolita, va a formar una bolita blanda ahí en el agua. Y ese es el punto del almíbar. Entonces, con la batidora prendida, no se puede dejar de prender la batidora, vamos a adicionar el almíbar despacio. No puede poner de una sola vez que vas a cocinar todas nuestras claras de huevo. Yo que necesito hacer es una emulsión con este almíbar y también con las claras, ¿sí? Entonces voy a poner despacio como en hilo ahí el almíbar y vamos a batir siempre hasta obtener el punto. ¿Cuál es el punto? Yo voy a tener como un merengue, pero muy firme, ¿sí? No se puede quedar demasiado duro, pero tiene que estar bien firme ahí. Después que llegó el punto acá, el merengue bien firme, vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar el maní, ¿sí? Ahí vamos a agregar, mezclar bien el maní. Vamos a utilizar acá un molde de 40 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Vamos a untar con el aceite y vamos a poner ahí dentro nuestro torrone, ¿sí? Vamos a poner, vamos a aplastar bien acá con una espátula que ya está untada con aceite también para que no se pegue. Vamos a dejar todo bien arreglado ahí recto y vamos a llevar a la nevera por cerca de 3 horas. Después de eso, en cuanto estuviera en la nevera, 3 horas vamos a dejar ahí, después vamos a sacar. Yo voy a utilizar un poco de amido de maíz o maicena para poner acá en la bancada y vamos a sacar. Vamos con la ayuda de un cuchillo y usted puede sacar ahí del molde nuestro torrone y usted con cuchillo también vas a cortar del tamaño que usted elija. Este bocadito es muy, muy sabroso, muy rico. Usted puede después bañar en chocolate, puede también cambiar el relleno. Puede ser de nueces, puede ser de almendras tostadas, puede ser de avellanas tostadas también. O sea, usted puede también poner frutas secas, ¿sí? Entonces, uva pasa, frutas cristalizadas. O sea, usted puede elegir lo que quiere, lo que quiere es para rellenar y cambiar así el sabor de su torrone. Y usted gustó de esta receta, si gustó entonces, dé un gusto acá. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita. Toda semana tenemos videos nuevos para ustedes. Y usted también puede ser parte de mi grupo de WhatsApp o Telegram, que está en el link acá abajo, en la descripción de este video. Entonces, te espero allá porque tendremos, siempre tenemos ahí muchas, muchas novedades. Toda semana tenemos videos, recetas y chips para ustedes.